Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. ¡Ey! ¿Qué tal? Amigos estilócratas, hoy vamos a hablar de algo que usamos todos los días, pero que a menudo no le prestamos la atención que merece. La ropa interior. Sí, esas prendas que están tan cerca de ti como tu mejor amigo. No es ningún misterio que todos llevamos ropa interior, ¿verdad? Seguro que en tu lista de compras frecuentes está incluido renovar esos calzoncillos o boxers. Y es muy probable que lleves comprando el mismo estilo desde hace años. Lo curioso es que, según los expertos en moda, muchos hombres se mantienen fieles a un solo tipo de ropa interior durante años, sin darse cuenta de que tal vez no sea la opción más adecuada para ellos. Así que si quieres sentirte cómodo, seguro y con todo en su lugar, quédate, porque a continuación te traemos algunos trucos infalibles para llevar tu ropa interior al siguiente nivel. Toma nota. Vamos a empezar por lo básico. La tela. Aquí es donde muchos fallan. Pero no te preocupes. Estamos para ayudarte. La tela es como la funda de tu teléfono. Si no es la correcta, no vas a estar a gusto. ¿Algodón? Clásico. Es transpirable, suave y se siente bien en la piel. Ideal para el día a día. ¿Pero qué pasa si quieres algo más atlético? Ahí están las microfibras o telas técnicas que absorben el sudor y mantienen todo fresco abajo. Recuerda, la tela adecuada es clave para estar cómodo y evitar sorpresas incómodas. 2. Ajuste perfecto. El ajuste lo es todo. Piensa en la ropa interior como el director de una orquesta. Si no hace bien su trabajo, todo se descontrola. Demasiado apretada y te sentirás incómodo todo el día. Demasiado suelta y estarás ajustándotela cada dos minutos. Lo ideal es que la cintura se ajuste bien sin apretar demasiado y que las piernas tengan suficiente espacio para moverte, pero sin ser un carnaval de tela suelta. Encuentra ese equilibrio perfecto y verás cómo mejora tu día. 3. Atento al clima. ¿Sabías que tu ropa interior puede ayudarte a regular la temperatura? No es magia, es ciencia. Si vives en un clima caliente o vas a tener un día movido, opta por boxers con tecnología de enfriamiento o incluso de malla, que permite una mejor circulación de aire. Para los días fríos, busca calzoncillos de algodón o mezcla con un poco de lana. Así, estarás cómodo sin importar si hace calor o frío afuera. 4. Cuídala. El cuidado de tu ropa interior es esencial. Piénsalo. No gastarías en un buen par de sneakers y los dejarías tirados en el lodo, ¿verdad? Lo mismo aplica aquí. Lava tu ropa interior con agua fría y evita la secadora a toda costa. El calor puede dañar las fibras y hacer que se desgasten más rápido. Dale a tus prendas el cuidado que merecen y durarán mucho más, manteniéndose cómodas y en buena forma. 5. El color. Ahora, hablemos de estilo. Sí, el color importa y mucho. No todo es blanco o negro en la vida, ni en la ropa interior. Los colores oscuros son ideales para mantener un look pulido, mientras que los colores claros o los estampados divertidos pueden darle un toque de personalidad a tu outfit. Eso sí, evita usar colores claros con pantalones muy ajustados o blancos, porque podrías acabar mostrando más de lo que querías. Elige bien y expresa tu estilo desde adentro. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.